¡Hola gente! Aquí estamos en un nuevo vídeo y tiene muchas ganas de traer un vídeo pues de Beret Porque ya sabéis que para mí Beret, pues me encanta, me encanta Beret, que es un cantante Beret, cantante Y vamos a escuchar mejores covers que he estado viendo por internet Hay muchísimas de muchísimo estilo, yo he traído cuatro Si os gusta mucho este vídeo, subiré más, buscaré más covers Vamos a ver a Karen Méndez, mucha gente conoce a Karen Méndez, ha hecho bastante covers de Beret Y es impresionante como las transforma, la voz de Karen Méndez, me encanta Y cuando hace pues también remises con Joaco, es impresionante Vamos a ver a Lou Cornago, tiene una cover de Vuelve, que me encanta, que es impresionante Después vamos a ver a Chris Mone, tiene una cover de Llegaré, que me llega, vale, pues Llegaré, pues a mí me llega Y luego de Jordán, que es una colaboración con Sandra Garcén, que ya sabéis que, bueno, esta también es impresionante, es que es impresionante Vamos a ver esas covers, vamos a escucharla y bueno, pues dejar en comentarios que covers también nos gustan más También estoy ilusionado porque a lo mejor este verano voy a ver a Beret a un festival en Cádiz Que esto es como para entrar un poquito en calor, así que me pongo los caquitos y vamos para allá Vamos a escuchar a Karen Méndez en directo, a capela Bueno, a capela no, porque hay una guitarra, pero que es sin ningún retoque de voz ni nada Wow 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 Que guay, tío, que guay, que guay Es que, no sé, Karen Méndez con tampoco puedo hacer tanto Vamos a ver ahora la del Lou Cornago, que es impresionante, esta cover es impresionante A decirme lo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible por hacerme fuerte Y aunque sea el mismo camino, solo vuelve Solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas que recuerde que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Si nunca te duele no te hará feliz No, no quiere venir Que viene Dicen que palabras apropiadas igual que existen personas que no lo saben y son así Llamamos consejo a cualquier cosa hasta que me di cuenta que hasta quien te quiere te puede mentir Ya que todo el mundo te aconseja Porque sí Ahora me di cuenta que problemas que resuelvo en tanta gente Pero nunca lo resuelvo en mí Qué bonito es ver que todo va bien Pero es que ni bien no la vienes la manera para verte a ti Es impresionante Personas fuertes que sepan unir Vuelve a decirme lo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible por hacerme fuerte Y aunque sea necesitas suerte De verdad que necesitas que recuerde Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Wow Es que esta canción me representa tanto tío Que me llega Es que Uff Uff Wow Bueno esta cover es la cover estrella de Karen Méndez para mí La de Cosime Bueno tiene otra también de 10.000 porqués De Karen Méndez Que también es una pasada Pero esta Mirad que producción Mirad que planos Mirad que remix Wow Mira estoy de las gafas Esta que me sale de publicidad Por favor ya Vámonos 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 Tú sin saber honor Tú solo somos fuerzas Juntas que se rompen Y aquellos planes que no hicimos Porque sé que no hay destino alguno Que no siente bien Sé bien o que ya me pisé los pies Y en su horror de acertar Parece que te fallé Y así fue Guau Es que me encanta el remix Dime cuando no me digas todo Y miraremos juntos Es que no sé qué decir Es que Karen Méndez están Karen Méndez Te estoy buscando Y ahora me te esconde Solo dime bien Si me quieres cuando Porque ya no sé Y zona que nos hizo mil pedazos Si nos dijo ahora construíete Yo solo quiero cambiar de aire No necesitar de ti Si quiero respirar también Dices que no dependes de niña Que tengas tú también Tú también Mira los pelos Los pelos de punta Madre mía Madre mía Te voy a parar ya Es que no se enfoca Bueno ya Es que mira Mira mis pelos Madre mía Madre mía Que te mazo Que te mazo por favor Vamos a escuchar otro Que es de Llegarat Llegarat No Llegarat De Beret Así que vamos a Vamos a escucharlo De Chris Monet Que también es canción Me encanta Y vamos a escucharlo A ver que tal Tienen que irse para aprender A decir adiós Cuántos fallos Hacen falta pa' pedir perdón Lucho por vivir estable Pero de nada me vale Si todo parece estable Pero nunca yo Cuando es lo mejor que pasará Ya te pasó Y si es lo mejor Pregúntan Le dije que no Yo quiero antes que me elijan Desde que me prefieren Te amamos suficiente No querer luchar Sino un poco de sombra Nunca hay claridad Pasamos una vida Solo yendo Para decir mucho menos Acabar haciendo la mitad Si decimos de ver ¡Vámonos! ¡Claro que no puedo ver Como todo se acaba Te vas cuando todo llega Y llego cuando tú te vas ¡Claro que depende de todo Y como mirabas Si el cielo tan solo es cielo ¿Por qué no puedo llegar? ¡Claro que no puedo llegar! ¡Claro que no puedo llegar! A ver dónde estoy yendo Si ves que retrocedo mis pasos Es para acá mejor y no me está sirviendo Si las palabras dicen que vuelan Voy a aprender a volar Por si acaso algún día te pierdo Claro que no puedo ver cómo todo se acaba Te vas cuando todo Pues es que no sé qué decir Es que son coperes muy chulas Es que son una pasada De verdad Es que tenéis que ir a verlas Porque es que te llegan muchísimo Es que te llegan muchísimo Ahora vamos a escuchar Este temazo Que también es un temazo De Sandra Garcén Con Jordan Boyd Claro es que no sé si es Jordan O Jordan ¿Sabes? Jordan Guau El estilo de esta chica me encanta También tiene una cover De lo malo Y es impresionante Es que fijaos Qué cover Cómo cambia Y es guau La respuesta favorita del destino Pa' matarnos y no hacernos bien Ya que no existe peor camino Que no saber ni dónde correr No queda un suspiro que mirarte Y ver que nada va a cambiar Y intentándolo olvidar Y todo va Y viene pero mucho más se va Que las cosas que quedan pa' siempre No es lo material Que el amor no es solo hacerlo Es solo hacernos para amar Que no es depender de ti Es darte mi felicidad Y claro que te echo de menos Por eso me echo de mal Uh Tenemos otra canción De Keith Monet Podemos escucharla un poquito Pero tampoco quiero que el vídeo Se me haga muy largo Y vamos a escuchar esto un poquito Mira Esta chica como que llega mucho O sea Tiene una dulzura en la voz Guau Y de verdad Si os gusta este tipo de vídeos Apegalo con un pedazo de like Porque a mi Beret me encanta Me tiro muchísimas horas Mirando covers Viendo Cómo transformo las canciones Porque ya O sea Si las canciones de Beret Son una pasada Y ya pues las covers son Guau Impresionante Vamos a dejar aquí el vídeo Aparte que se está haciendo Un poquito largo La batería de la cámara Se me está acabando Y bueno pues tampoco quiero cortar Así el vídeo de repente En plan Pof En cámara Pues fuera No Así que pues nada Si os ha gustado este vídeo Dejad un pedazo de like Suscribiros para más Y Espero que os haya gustado Y espero que os haya llegado Un poquito De lo que me llega a mí Estas covers Porque entonces es impresionante Así que pues nada En la descripción Tenéis los vídeos originales Como siempre Y nada Si os ha gustado Like Suscríbete para más Un beso Un abrazo Un tiquito Y un adiós Y hasta luego Chao Eh Suscríbete 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 Si te ha reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete 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 ¡Chau!